Muy buenas chicos, bienvenidos a su canal Ronar Anime En esta oportunidad haré un dibujo emotivo de lo que será la película de Dragon Ball Super Dicho eso, empecemos Casi al medio, voy haciendo un círculo para dar forma al rostro Ubico los ojos Ahora voy haciendo el cabello del personaje Ahora voy dando forma con el círculo que hice a Goku Niño Ahora voy haciendo la pose del abrazo de la madre de Goku Y poco a poco voy dando forma a los puños Ahora voy haciendo la armadura que lleva en el torso y algunos detalles Y nuestro dibujo estaría listo para delinear Esta vez lo haré de manera digital ya que este dibujo es muy emotivo y muy sencillo de hacer Ahora sí a colorear digitalmente Ahora sí a colorear digitalmente Ahora sí a colorear digitalmente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!